Un nuevo día, para hacer kilómetros, vamos a poner el GPS. Me encuentro recorriendo la región norte de Tailandia. Voy saliendo del pueblo de Pai, una pequeña localidad de Hippie, ubicada en la provincia de Mae Hong Son. Esta zona turística se caracteriza por sus paisajes de montaña, zonas de cultivo y un clima bastante cambiante en esta época del año. Mi objetivo, a corto plazo, es conocer el parque histórico de Sukkotai, ciudad que fuera capital del actual reino de Tailandia entre los siglos XIII y XIV después de Cristo. Antes hago una pausa en un paso de altura, el cual posee un mirador con una vista privilegiada de toda el área y cuenta con algunos puestos de comida que me parecen bastante oportunos en razón de la hora. Así que bueno, hice una parada acá, en este lugar, que es un punto alto, en un mirador, que tiene una vista espectacular. Así que aproveché a almorzar justamente, tomarme mi tiempo, descansar y disfrutar de la vista sobre todo. Mucha, mucha moto de alta cilindrada. Se nota que los tailandeses son buenos para la moto y que les gustan las motos grandes. Luego del almuerzo, sigo ruta. Y parece que se juntó el club de bistrón de turistas, porque en realidad son puros turistas los que andan en las bistrón de acá. Pero bueno, es que la bistrón es una de las mejores motos del mundo. Sobre todo las 650. Y ahora a bajar montañas en dirección a la zona central del país. Esta ruta de Chiang Mai es la ruta, la Ha Giang Loop de Vietnam, claramente. Se ubican en una latitud muy parecida, tienen paisajes muy similares. Es una zona muy turística, por lo mismo, e ideal para hacerla en moto. Así que ya lo saben, motociclistas, motoqueros, motoverejeros, si quieren hacer una entretenida ruta en moto en Vietnam, vayan y conozcan el área, la región de Ha Giang, Ha Giang, le dicen allá, Ha Giang Loop. Hagan el circuito, o si prefieren venir a Tailandia, esta es la ruta, la ruta de Chiang Mai. He visto mucho, mucho turista, sobre todo el día de hoy en esta ruta, en motos de alta cilindrada, y por supuesto que las de scooters que abundan en estos países. Si tuviera planes de vivir fijo en Chile, yo creo que me compraría una scooter como segunda moto. Para moverme en el día a día, es lo mejor en realidad. Ya me lo habían dicho amigos que tienen scooter o que se habían comprado scooter. Pero acá, en el sudeste asiático, se ve que obviamente las scooters la llevan por lo mismo, porque es muy polivalente, no requiere mucho mantenimiento, es económica, son rápidas igual. Y son suficientes, suficientes para andar en la ciudad, para desplazarse entre tramos no tan extensos, a pesar de que como ya han visto en este viaje, muchos turistas sobre todo las ocupan para viajar entre ciudades. Es muy interesante ver cómo se mueve el mundo de las motos en los países del mundo. Es bastante distinto, depende mucho de la población, de la cultura, de las leyes, de los caminos, del clima, de todo. Pero es muy interesante. Están cerrando la Yamaha. Me detuve acá en la Yamaha solo para ver una moto, que le tomé un par de fotos ya, se las quiero mostrar en video, que no la tenemos en Chile, que es la WR-R 150CC, que está acá, mi amigo. Que es esta, que está muy muy bonita. 150CC, con radiador incluso, tiene radiador. Se ve muy muy firme, de muy buena calidad, fabricada en Indonesia, y a 110.400W. En este momento no tengo idea cuánto es, pero ahí lo dejo en texto. Está muy muy buena. Para los que gustan del estilo retro, XSR, mismo motor me parece, no estoy seguro, pero tiene pinta. Motos que no tenemos en Chile, están muy buenas. Claro, mismo motor, 155CC. Y el mismo precio, casi el mismo precio, 104.000W. Están buenas, dos estilos, dos modelos que no tenemos en Chile. Y qué bueno. La gente de Asia puede disfrutar. Gracias amigo, bye bye, thank you so much. Le aprovecho de llenar combustible. Ah, pero parece que me equivoqué, dice. Motorcycle, todo bien, pero miren la figura. A mí me faltan, me faltan esas de allí, yo no tengo. ¿Qué hacemos? El menú de este día sábado por la noche. Exquisito, recuerda mi niñez, mi infancia, los días de picnic con mis padres. Y disfrutando del mundial. ¿Está bien o no? eso es cuando sabes que te vas a mojar porque allá está viviendo acá cerca pero tu mano no puede detenerse no puede dejar de acelerar por qué pasa ese efecto es un efecto de esperanza en donde tú dices no la ruta no va a pasar por la lluvia y no te vas a mojar aunque creo que de ésta no me voy a salvar porque la nube bastante grande vamos a verlo a continuación me debería haber detenido a colocarme el traje de agua qué cagada me debería haber tomado el par de minutos que me aburó colocarme el traje de agua ahora ya cagué debe caer para la cagada mis cosas se me van a mojar encima que no veo ni una weá necesito buscar refugio cuanto antes para poder cubrir mi mochila y el bolso de tanque con su respectiva funda impermeable el resto del equipo no me preocupa porque son bolsos 100% impermeables una característica que recomiendo a la hora de viajar como se puede ver aún no abandono la extensa zona de montañas que posee tailandia me encuentro cruzando uno de los tantos parques nacionales que tiene este país cuyo nombre me resulta complicado pronunciar algo interesante es que tailandia reúne 40 parques nacionales en donde habitan según su geografía tigres elefantes leopardos tapires búfalos osos y puercos espines entre muchas otras especies bellos paisajes gracias a carreteras en muy buen estado puedo disfrutar con toda seguridad bueno llegué a caer en una ciudad en un pueblo que no tengo idea el nombre pero están de fiesta por lo menos este día domingo estoy en una feria hay mucha comida típica muchos juegos como la clásica feria que iba todos los veranos a puertomón recuerda mi infancia la verdad que se llamaba algo así como felicidad ya una invitación de fantasilandia pero que no le llegaba ni a los talones bueno esto es algo similar mucha comida típica y bueno yo voy a buscar algo para comer y seguir conociendo y seguir disfrutando de este tipo de ferias que es primera vez que estoy en una canta islanda el espantamosca el clásico mira cositas dulces para todos los gustos si son insectos de todos los tipos esos son escarabajos oye por allá tienen unos grillos gigantes casi que parecen cucarachas clásicos gusanos hay de todo y por lo general lo hacen frito puede ser lo posible para que me vendan un insecto de cada variedad para poder probar los todos porque ya me fue mal con el anterior no quiso no sé por qué razón pero me venden una bolsa con varios insectos pero de un tipo por 20 van que son como medio dólar como 500 pesos chilenos pero yo quiero uno un grillo una larva gorda de gusano una larva delgada un escarabajo etcétera quiero uno de cada uno para probar pero no me fue bien delante esperemos de que acá me vaya mejor no mezclan solamente una bolsa de un puro tipo de insectos pero no sé si matribularme con un puro tipo porque quería comer varios deben estar chatos los turistas aunque esta ciudad no viene nadie yo creo pero igual yo creo que no es la primera vez que le piden eso de mezclar los insectos y no está ni ahí y me dice ok 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 ya vamos a ver qué tal bueno me quedé con las ganas de probar el resto de los insectos pero tampoco es que voy a despilfarrar toda mi plata comiendo bichos no es la idea es difícil sostener la cámara y firmarse a la vez tan bueno bueno en algunas partes esto se lo comen crudo al mervero que se lo comen vivo algo que no me interesaría hacer lo haría pero no yo creo que no sería de mi agrado por lo menos esto está frito y sabe bastante bien no me quiero quedar con la bala pasada así que voy a pedirme una bolsita de grillos de los gigantes no creo que sean muy apetitosos porque he hecho son los que más hay y la bandeja que está más llena vamos a ver qué tal ah pero ella también parece que le gustan porque ella está pidiendo los grillos lo mismo que voy a pedir yo no de esto de esto de ping moving ya esta weá si que se ven asquerosas concha mi madre parece un cucaracha gigante vamos a ver qué tal vamos a ver vamos a ver qué tal esto se ve un poco repugnante que es porque en occidente no estamos acostumbrados a esto no es porque quiere insultar a sus estes asiáticos con su comida para nada acá está el objetivo de la cámara es como una cucaracha gigante está bueno está bueno para los que les gusta la comida de mar ahí tienen harta variedad de pulpo y calamares tú pides uno de estos y te lo van a enfreír o te lo tiran a la parrilla sí al día siguiente llego a su jotay eso sí al atardecer por lo que sólo hago un breve reconocimiento con la idea de regresar al día siguiente para recorrer este renombrado parque arqueológico y ciudad histórica como se merece no 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 porque la cultura es y será siempre muy bien recibida en todas mis aventuras les saludo desde el parque arqueológico y parque nacional de Sukhotai uno de los complejos religiosos más importantes de toda Tailandia y de su oeste asiático es considerado patrimonio de la humanidad por parte de la UNESCO vamos a ver de qué se trata, esto es una ciudad que reúne muchísimos templos todos muy muy antiguos, por tanto nos queda una gran jornada por delante ¡Suscríbete al canal! hay algo que me llama profundamente la atención, no tengo la respuesta, quizá alguno de ustedes la tiene es el porqué todos los monumentos de Buda están mirando hacia un mismo lado bueno, he visitado muchísimos templos, pero hay que destacar de que esta ciudad de Sukhotai no solo tiene templos religiosos sino que también reúne arquitectura y estructuras destinadas por ejemplo a la agricultura como este canal y otras del tipo de defensa como algunas fortificaciones eso para defenderse principalmente de algunos principados que querían destronar el reinado de aquel entonces me encanta visitar este tipo de lugares porque primero son culturas, a mi me encanta la cultura porque me permiten un poco entender, comprender donde me encuentro, por qué la gente de un determinado lugar actúa de una forma u otra, su historia, sus costumbres, etc. aprendo muchísimo y porque bueno, esta es el área central de Tailandia, ya voy camino al sur y es muy probable que en el sur, en las playas y todo, el turismo sea bastante distinto de lo que ofrece tanto el norte como esta zona central en el próximo episodio, tras cientos de kilómetros de perfectas carreteras llego a la ciudad de Aonang, en la provincia de Krabi acá voy a plantar mi centro de operaciones para los siguientes días conocer algunas de las playas más hermosas del mundo, y no exagero muy buenos días, el día de hoy voy a hacer el tour de las islas de Pipi Pipi Island, si vieron la película de la playa, recordarán una playa maravillosa una de las playas que se muestran en aquella película bueno, esa playa es Maya Bay, la voy a visitar el día de hoy y bueno, hasta acá con el capítulo de hoy recuerda, si te ha gustado este episodio, dale un buen me gusta deja tu comentario y comparte este vídeo para que la aventura nunca se detenga será hasta la próxima, te veo en la ruta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!